Hola, ¿qué tal, amigos? Ya uno eres quien vas a llegar a ser nuevamente en el estudio, ahora con una súper invitada, Ana Figueroa. Bienvenida, Ana, a esta tu casa. Y me sorprendió que tú sacaste a tus hijos de la escuela. Así es. No es la primera vez que lo escucho porque sentado con Grant Cardone me dijo lo mismo. Pero a ver, platícame entonces, si sacamos a los hijos de la escuela, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que sigue? Perfecto. Hay tres cosas. Los tres cimientos que van a cambiar, o al menos hoy, como lo conocemos hoy, no es una verdad absoluta, es el enseñar contra aprender, el qué es lo que aprenden, ya no tanto datos, sino todo el tema de flexibilidad mental y todas estas soft skills como las conocemos. Y el tercero es dónde aprenden, que creo que es el más, el que tiene que romper. Más doloroso aparte para la gente, ¿no? O sea, el que no lleves a tus hijos a la escuela, puta, eso. Sí, claro, ¿y entonces qué hago? Sí, ese lleva, me parece que, todos tienen muchos paradigmas que romper. Yo te diría que incluso el de enseñar contra aprender, que es uno que la gente está más acostumbrada a escuchar, lleva un tema más profundo, o sea, tiene un tema muy profundo, que es la confianza en el alumno como deseoso de aprender. O sea, usualmente no, es que tengo que revisar que estén aprendiendo y les tengo que poner un chorro de exámenes porque tengo que revisar. El romper el paradigma de la confianza que se le pone al alumno, no es cosa fácil, pero bueno, en el dónde, regresando al dónde. Ok, la educación ahorita, como la conocemos a nivel global, o sea, no estoy hablando de una ciudad, de un país, estoy hablando de la educación en el mundo. La educación está centralizada, es decir, yo voy a un espacio físico y ahí es en donde a mí me enseñan. Y la educación adicionalmente está estandarizada. Toda la educación es igual y todos tienen que salir con los mismos conocimientos básicos. A mí me parece que estamos viviendo un cambio en eso. Antes la educación era descentralizada, antes la educación sucedía en diferentes lugares, en diferentes espacios, y luego cambiamos a centralizada. Y durante esa centralización hubo muchos avances, innovaciones, hay excelentes colegios haciendo excelentes, una excelente labor en temas de educación. Pero me parece que ahorita estamos viendo otra vez la descentralización de la educación, en donde ya la educación no sucede en un solo lugar, sino la educación sucede en todas partes. ¿Por qué? Porque en el mundo del cual estamos platicando, de los avances tecnológicos, en este mundo cambiante, la capacidad para desaprender y reaprender en el momento necesario y con la rapidez necesaria, me mueve a no ser alguien que aprende de 7.45 de la mañana a 2 de la tarde, sino alguien que aprende todo el tiempo y en todo lugar. Gracias. 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 Gracias.